bienvenidos a sparks fiesta en este vídeo vamos a hacer esta bonita caja en forma de corazón con una tapa de corazón en 3d así que vamos a comenzar con el vídeo bueno lo que vamos a necesitar son estas plantillas que vas a poder descargar ya sabes en el grupo de facebook aquí abajo en la caja de descripción están los links para que tú pidas tu acceso al grupo ahí van a estar estas plantillas y también vamos a necesitar una cartulina iris y te recomiendo que la pidas así extendida porque si te la dan enrollada va a ser complicado quitarle los dobleces también vamos a necesitar nuestra botellita de silicón frío una regla unas tijeras y esta cosita que yo conseguí que es para fondant y también las hay para pasta para modelar pasta van a ser muy muy útiles para ti y esta es para marcar los dobleces vamos a comenzar recortando toda la plantilla y ahora sí ya tengo todas las piezas recortadas el método que yo voy a utilizar es con el molde con la plantilla y lo voy a calcar a la cartulina pero si tú tienes impresora en casa hojas de cartulina u opalina de colores lo puedes imprimir directamente y va a ser un poquito más fácil porque así te evitas el paso de calcar te evitas el paso de volver a recortar y todo eso lo primero que vamos hacer es la base aquí están la enumeradas las plantillas 1 2 vamos a buscar la 3 está la 4 la 5 la 6 la 3 y creo que hasta ahí vamos a comenzar esa va a ser la base de la caja estas otras que tengo acá son los que van a formar la parte de arriba de lo que es el corazón entonces vamos primero a calcar esa parte y después continuamos calcando esta parte vamos a tratar de hacerlo lo más pegadito posible para aprovechar la cartulina y que no nos lleve otra cartulina más ahora sí vamos a calcar todo el resto de la plantilla vamos a ir acomodando la primero sobre la cartulina para ir acomodando que aprovechar los espacios y no gastar de más no gastar de más una vez que ya tengamos todas nuestras piezas calcadas vamos a recortarlas y vamos a identificarlas por número yo aquí ya comencé a hacerla este es el número 12, el número 13 le vamos a ir a identificarlas puedes marcar así con lápiz súper delgadito para saber cuál pieza es vamos a recortar todo y vamos a comenzar entonces a armar bien, vamos a irnos por pasos vamos a ir doblando y armando por pasos voy a hacer primero la parte de abajo de la caja si tú imprimiste directamente en cartulina tú tienes este patrón sobre tu cartulina impreso como nosotros lo hicimos como plantilla lo calcamos a la cartulina vamos a identificar cada una de las piezas recuerda siempre la parte donde dibujaste va a ser tu parte interior que vamos a unificar con esta porque si tú es, por ejemplo, esta es la parte 1 yo la voy a identificar ahorita como 1 si esta yo la pongo, la volteo y la pongo como parte 2 no me va a quedar la figura entonces esta es la 1 y esta es la 2 ok, vamos a ir identificando así cada una de nuestras figuras esta es toda nuestra base primero vamos a hacer los dobleces de estas piezas en tu plantilla vas a encontrar numeritos chiquitos eso nos van a servir de guía para ir pegando unos a otros esto lo que vamos a hacer es que ubicando la figura en tu cartulina estas líneas que son líneas de rayitas que no traen puntitos son líneas de puras rayitas entonces estas van a ir dobladas hacia adentro esto doblez va hacia acá así entonces vamos a hacer eso en nuestra cartulina vamos a ir doblando hacia adentro del mismo modo las líneas de aquí también van hacia adentro ya que tenemos esta parte lista vamos a comenzar a armar esta base hoja 1, hoja 2 la 2 va por encima de la 1 la hoja 1 tiene una ligera pestaña aquí que no se va a doblar pero aquí nos indica dónde está y ahora estas de aquí te decía que tus patrones tienen números entonces lo que vamos a hacer es ir uniendo los números por ejemplo el patrón 3 con el 4 tiene un 71 y lo vamos a ir uniendo así por eso te decía que era importante que le pusieras un numerito así chiquitito aquí para que tú supieras cuál es cuál y ahora sí lo vamos a pegar a la base aquí están los números como nos vamos a ir pasando y así nos queda la base esta cartulina no estaba tan gruesa yo la pedí como cartulina iris pero es un gramaje delgado entonces si tú consigues una cartulina más gruesa pues te va a quedar mucho mejor pero si no consigues una cartulina más gruesa no hay ningún problema aquí puedes tú hacer una base también ayudándote de tu patrón de tu plantilla una base de caple o cartón o cartulina y ponérsela aquí para que quede más firme y ya la puedes forrar o la puedes pintar o la puedes vestir para que te quede el regalito de esta forma y bueno aquí ya le adelanté un poquito a la parte de arriba la verdad me dio mucha ansiedad comenzarla y es que está quedando súper súper padre aquí ya hice algunos dobleces en la parte de arriba y ahorita vamos a pegarla como hice los dobleces bien sencillo yo puse busqué la figura el patrón con el número y enumeré todas, todas, todas las plantillas junto con la cartulina lo que ya tenemos acá recortado esta es la 7 aquí le puse el número 7 en una pestañita con lápiz para que no se note mucho para identificarlas y así fui siguiendo las líneas de la plantilla las fui marcando en la cartulina y así fui haciendo ya varias de las figuras aquí por ejemplo tengo esta también esta ya la hice fui marcando las líneas con mi regla y con este o también lo puedes hacer con lápiz o con algo que tenga punta pero que no tenga filo para que no te lo corte todas las líneas como te voy a mostrar aquí en la pantalla todas las líneas que son así rayitas van a ir hacia dentro así en forma de montaña pero hay una figura que tiene líneas y puntos esa está la número 7 aquí en la parte de abajo o aquí en la pantalla te lo voy a indicar tiene líneas y puntos y lo que vamos a hacer es que esto va a ir hacia el otro lado lo vamos a poner de el lado contrario esto va a ir hacia afuera es lo que vamos a marcar en esta plantilla de acá entonces vamos a hacer esta figura para mostrarles yo pongo la plantilla aquí arriba la unifico y voy marcando las líneas una vez que terminamos de doblar todas todas nuestras piezas yo las tengo aquí identificadas con su plantilla vamos a ir pegándolas uniéndolas primero la misma pieza y después una con otra la pieza número 11 también trae una pestañita que va hacia afuera hay que identificarla es la pestañita número 38 aquí está es la única que va hacia afuera nada más la pieza 11 y la pieza 7 traen esa característica ahora vamos a comenzar a unir toda la pieza completa pues ya están terminadas todas las piezas de ensamblar estas plantillas van a estar disponibles en el grupo el link está en la caja de descripción en la parte de archivos van a poder encontrar todas las plantillas que hemos utilizado aquí en el canal bien pues así es como nos quedó esta cajita de corazón 3D espero que les haya gustado muchísimo el video si fue así regálame una manita arriba y no olvides compartir estos videos en tus grupos y pues nada yo me despido nos escuchamos o nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias por ver el video.